Pero vamos a hacer un recuento, un poco un recuento. Si me permite para ubicarnos en el contexto de por qué llegamos nosotros a esta situación. Si ellos no hubiesen parado a nosotros, la oposición, si ellos no hubiesen parado a nosotros, lo que uno dice, las señales, deberían haber percibido que nosotros teníamos mucha información, mucha. Como nosotros somos brutos, tenemos que anotar todo, todo. Vamos anotando y vamos estudiando, y vamos estudiando. ¿Desde dónde comienzan estas operaciones? Podríamos remontarnos más atrás, pero vamos a remontarnos al año 2016, con la primera de las conspiraciones, llamada Operación Espada de Dios, que era un magnicidio, contra el hermano presidente Nicolás Maduro y contra algunos de nosotros. Dirigida por Isaías Baduel y Ángel Vivas Perdomo, que ayer su señora esposa salió diciendo que yo hay que torturir a su esposo. Si a mí me pasa el señor por el lado, creo que lo reconozco porque anda todo doblado, pero no sé quién es. No, no, yo no lo conozco, no sé quién es, no tengo idea. Entonces, que yo dirigiera, por Dios, señora, no sea mentirosa, no diga esas cosas, porque entonces se les cae la poca credibilidad que pudieran tener. Inclusive, imaginemos que yo sea tan malo como usted dice, por sentido común, mi maldad no me permitiría hacer eso. Para que usted sepa. Aquí está, magnicidio del presidente, asesinato selectivo, Diosdado Cabello, yo no sé por qué siempre me meten a mí en esas partes. Tomar Fuerte Tuna, el Batallón Ayala, el Bolívar, se tomaron acciones. Esto fue diciembre del 2016. Hay un, eventos de tipo conspirativo y situación general de los hechos políticos que lo acompañaron, ¿no? Por ejemplo, en el 2016 fue la victoria electoral de Donald Trump. En el 2016, el 8 de noviembre. Luego viene la operación Baduel, otra vez Baduel. Golpe de Estado en los principales guarniciones, Aragua, Carabobo, Zulia, Guarico, Bolívar. Y estaban Raúl Isabel Baduel, sí, Ricardo Haussmann, sí, y Milos Alcalay. Sí, todos ellos. Todos ellos, en un gobierno, que ellos querían formar un gobierno de... No de transición, una junta de gobierno. Dar un golpe de Estado, poner una junta de gobierno de transición presidida por Baduel, pacto de gobernabilidad exclusivamente con sectores de la oposición, etcétera, etcétera. El financiamiento, según los documentos, viene de Ricardo Haussmann, con apoyo, en ese momento, a apoyo internacional de la OEA. ¿Quiénes? ¿En qué fecha? Enero del 2017. Diciembre 16, enero del 2017. Operación Victoria, sabotaje electoral, teatro operaciones, en el fuerte Paramaconi. ¿Quiénes estaban? Jesús Alberto Milano, general de división, teniente coronel Durvis Melián. Durvis Melián, que estaba comandando allá en Maturín. Tomar la brigada Caribe, invoicó a las elecciones, hacer un pronunciamiento, y generar un hueco en la credibilidad del sistema electoral. Esto fue junio de 2017. En el 2017, hay algunos hechos políticos que yo les voy a decir. Ocurre la Operación David para Macay 1. Eso fue en agosto del 2017, creo que fue el 6 de agosto del 2017. Y ahí aparecen algunos nombres. Juan Carlos Caguaripano, Raider Alexander, alias Pico, Delgado Tavosqui, Delgado Tavosqui, como financista, y era tomar el fuerte Paramaconi, robarse las armas, y comenzar luego un proceso de ataque a unidades militares, con esas armas. Luego vino Oscar Pérez. Tristemente celebró Oscar Pérez, que asaltó un comando de la Guardia en la gureta de la montaña, allá en los teques, como que bajar el arillo. Ahí asaltaron el puesto de la Guardia, y participaron Oscar Pérez, unos guarimberos, unos exfuncionarios policiales, comienzan a aparecer los funcionarios policiales, María Isabel Rodríguez, alias Maya, financista, renunciada en España, y María Herrera, responsable de la contabilidad. Aparecen, pues. Estos son eventos. ¿Qué ocurrió en el 2017? El 9 de enero, Asamblea Nacional declara el abandono del cargo de Nicolás Maduro. 20 de enero, toma posesión Donald Trump. Y comienza la derecha a soñar. La sala constitucional del TSJ emite sentencia 155, donde asume las competencias del Legislativo por estar en desacato. Recuerden que el Poder Legislativo se reunió y con personas que no eran diputados decidieron elegir allí como presidente de la Asamblea al señor, al asesino convicto, Julio Borges. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, traidora Luisa Ortega Díaz, expresa preocupación por las sentencias 155 y 156. Se inicia en Guarimba, se convoca la Asamblea Nacional Constituyente el primero de mayo, convoca el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y se realizan elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de julio 2017. Adicionalmente, en el 18, movimiento de transición del pueblo, sabotaje electoral, operación terrorista con mayor poder de fuego en la FAN, Miguel Rodríguez Torres y el comandante Marín Chaparro, que estaba en el fuertes de Tiuna, en el batallón de tanques Ayala y un grupo de oficiales. Marín Chaparro dice que Rodríguez Torres fue la persona que lo contactó a él para este movimiento. Luego, seguimos aquí. En el 2018, mayo del 2018, Paramacay II, actores principales, el coronel García Palomo de la Guardia Nacional. Volvieron a atacar el fuerte Paramacay. Luego, comandos del mar, operación Armagedón y aparecen nuevos actores. Nuevos actores, Miguel Rodríguez Torres, Antonio Rivero, la CIA, gobierno colombiano de Estados Unidos y unos oficiales de la Armada que estaban en el grupo de comando de la Armada. Detenidos en este momento todos. Después aparece 4 de agosto de 2018, como uno dice, como los límites. Pues, actores, Julio Borges, Juan Requesen, Delgado Taboski, otra vez, Delgado Taboski, que está en la operación Paramacay I, financiando, Julio Borges y Juan Requesen, como los que estaban, facilitaban las cosas aquí en Venezuela, atentado terrorista contra el presidente Nicolás Maduro, Magnicidio en grado de frustración, afortunadamente. Ahí nuestro pueblo es quien captura a los que pusieron en los drones. Nuestro pueblo. Vieron gente rara, gente que está aquí, detenido. 2018. Oposición se niga, después de estar listos los acuerdos de República Dominicana, Estados Unidos le da la orden a Julio Borges y se niegan a firmar los acuerdos que ya se habían establecido en las conversaciones en República Dominicana. Nicolás Maduro, Javier Bertucci y Henry Falcón firman en el Sena el acuerdo de garantías electorales. 20 de mayo, elección presidencial, gana Nicolás Maduro Moro con más del 67% de los votos y nosotros expulsamos en junio al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Un recuento, porque es importante tener la memoria histórica. 2019, no menos traumático. Operación Libertad, golpe de Estado, actores principales, se fue el 30 de abril del 2019, distribuidor, Altamira, Juanito Alimaña, Leopoldo López, Edgar Zambrano, Ili Sánchez, un comandante de la Guardia, Soto Faría, ahí estaba Gómez Morante y otro grupo de oficiales. Se fueron al distribuidor Altamira y desde allí, Leopoldo López con su liderazgo épico, un liderazgo de una cosa extraordinaria que él tiene, convocó a toda Venezuela y fueron tres pelagatos y medio. Y dejaron allí abandonados unas armas y unos racimos de cambures y perdieron hasta la... ¿cómo se llama? La javera, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Hasta la sexta. Pero eso tiene otro nombre, ¿vale? Eso se llama hasta los huacales perdieron. Hasta los huacales perdieron. Operación Vuelvo en Cara, junio del 2019. Actores principales, la CIA, Eduardo José Báez, general de brigada, Clíber Alcalá, alias César, Miguel Carmelo Cisco, general de la aviación, Adolfo Baduel Oyoque, alias Simón. Se captura un grupo de oficiales, comienza a expresarse en el seno de nuestra Fuerza Armada la reacción de aquellos compañeros que son tocados para estas actividades y dicen, ¿por qué vas? Ya a mí no me vas a meter en esto. Y comienza a funcionar el anticuerpo de la Fuerza Armada. Luego, el movimiento Fuerza y Libertad. Golpe de Estado y ataques terroristas en agosto del 2019 con Clíber Alcalá y Pedro Santana Carballo. Entrega de explosivos. Objetivos, atentar con explosivos, contra el FAES, cotiza, sede colectivo el 23 de enero, generar violencia y una sublevación militar. Contratan mercenarios centroamericanos y colombianos para esa operación. Fracasa esa operación. Operación, aparece la Operación Gedeón. ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo aparece? La Operación Gedeón en el mes de marzo. Con la captura en Colombia, no por decisión del gobierno colombiano, de un lote de armas, sino porque un funcionario de la Policía de Tránsito de Colombia, que no estaba al tanto de que debía dejar pasar un grupo de armas, detiene en el tránsito un señor, un grupo de armas, y el señor dice que él se las tenía que entregar a una persona que le decían alias Pantera. Y ahí comienza a desarrollarse todo esto. Denunciamos nosotros de aquí a Venezuela, sale Clíber Alcalá en Colombia, asumiendo la autoría de ese hecho, y reclamando que le devuelvan las armas al gobierno colombiano, porque las había comprado, basado en un contrato que había firmado, Clíber Alcalá, su representante, el señor, en este caso, un mercenario norteamericano, Jordan Goodruck, con su empresa, con el señor Juanito Alimaña, y un grupo de personas. A estas alturas, a estas alturas, está en pleno debate, porque salió el contrato, salieron las firmas, y adivinen qué, sorpresa, Juanito Alimaña, a pesar de la firma, a pesar de la firma, a pesar de todo, niega que haya firmado ese contrato. No nos extraña a nosotros, a mí en lo personal no me extraña, porque es una persona sin palabras. Se desata, ocurre esto, Clíber Alcalá, el gobierno colombiano, no lo mete preso, a pesar de ser un terrorista, un narcotraficante, solicitado, por el gobierno de Venezuela, por Estados Unidos, no lo mete preso, de repente se aparece un avión, del gobierno americano, de Estados Unidos, en Colombia, y Clíber Alcalá, se monta en ese avión, como que ese avión fuera de él. Solo vio el mundo entero, el mundo entero lo vio, se abrazó con los que estaban con él, y se montó en el avión, con unos amigos. ¿Dónde estará Clíber Alcalá? Nadie sabe. Aquí en Venezuela no escuchamos, a nadie diciendo que lo tienen secuestrado, en Estados Unidos, no lo deben tener secuestrado. Trece, honor y gloria, Venezuela, honor y gloria, teatro operaciones en Sucre, ajá, se, nosotros seguimos investigando, y vamos sumando, y unimos una cosa con la otra, y de repente, nos suena el Estado Sucre, unos policías, unos militares, todos estos movimientos tienen vínculos, unos diputados, suplentes, y se inicia la investigación, se detienen a los policías, están detenidos, y los principales involucrados son, Ramón Martínez, gobernador del Estado Sucre, Jané Fermín, y Fernando Orozco, estos son diputados, alias Oro Negro, ambos diputados de voluntad popular. Aparecen allí, se fueron, desaparecieron, nadie sabe dónde están, tomar objetivos, tomar objetivos, Juanito Limaña tenía reuniones continuas, con Orozco, con Orozco, porque él decía que movía la clase trabajadora, yo muevo la clase trabajadora, como siempre, igual que Juanito Limaña, le mintió a los gringos, diciendo que él movía, al 80% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Luego, Operación Aurora, que hay para acá, toma de fuertes militares, en diciembre del 2019, atacan al fuerte, un fuerte militar en el Estado Bolívar, el fuerte militar en Estados Unidos, todo esto en el 2019, perdón, metí la Operación Gedeón, es el 2020, el 2020, estas son del 2019, noviembre del 2019, la toma de cuarteles militares, y diciembre del 2019, toma de fuertes militares. En el 2019, en Venezuela, Juanito Limaña, asume la presidencia de la Asamblea, toma de posesión de Nicolás Maduro, como presidente constitucional, en base a las elecciones que ganó, y como establece la constitución, el día 10 de enero, 21 de enero, ataque un puesto de la Guardia, en cotiza, gente vinculada a la voluntad popular, 23 de enero, se autoproclama, en una de locura, Juanito Limaña, como presidente, inmediatamente, el gobierno de Estados Unidos, aunque el mundo no lo crea, Donald Trump, lo reconoce, como presidente, y detrás de Donald Trump, se pegan 46 países, de súbditos, del imperialismo norteamericano, 22 y 23 de febrero, la ayuda humanitaria, entra sí o sí, a la gran victoria, en la batalla de los puentes, de las fuerzas patrióticas, contra las fuerzas contrarrevolucionarias, que intentaban invadir nuestra patria, 7 de marzo, atacan al sistema eléctrico nacional, lanzaron todo el sistema eléctrico nacional, violación del recinto, la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, en Washington, a pesar que ahí estaba un grupo de compañeros, defendiendo las instalaciones venezolanas, y el 27 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro, denuncia más de 47 complots dirigidos, contra la aviación militar, que se referían, a los intentos que desde Colombia, desde Colombia, gobierno de Iván Duque, habían tratado de comprar, equipamiento de la aviación militar, y tratado de, de sobornar a oficiales, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así llegamos al 2020, y es la operación Gedeón, esta que había hablado, con el golpe de Estado, de atacas terroristas, y la participación, de militares disidentes, de plaza, de, del distribuidor de Altamira, con un protagonismo, de, del señor Iván Sibonovi, porque en Estados Unidos, parece que lo quieren a él más, que a, a Juanito Alimaña, bueno, cualquiera puede querer, eh, más, puede ser querido más, que Juanito Alimaña, Juanito Alimaña, ahorita no lo quieren, pero en ningún lado, es la nada pues, y tenían previsto, asaltar las sedes al Cebín, dije, sin, se napro mil, para liberar unos, unos, unos detenidos, ir a atacar el Palacio de Miraflores, y entre estas cosas, estaba también, el, la eliminación del presidente Maduro, de Padrino López, de Tarek William, y de, perdón, de Tarek, eh, la Isami, y de mi persona, esta es la situación, que tenemos nosotros, esta es la situación general, de donde venimos, y como llegamos nosotros, ahora, a la, la incursión militar, de estos militares, a, las playas de Macuto, el estado, La Guaira, trataron de hacerlo, en la madrugada, ellos dicen, lo primero que hicieron, que fue, negarlo, es un show, dijo, Juanito dijo que era, una olla, y después dijo que era, ah, no, no, pero después de eso, él complementó, que era un simulacro, la olla, y después era un simulacro, y después que negó eso, diciendo que era una olla, que era un simulacro, salió, abogando por los derechos humanos, de los participantes, en la olla, y en el simulacro, fin de mundo pues, fin de mundo, en poco tiempo, se contradicen, como les da la gana.